¿A cuál le están dando la razón para que Ecuador no estuviese como Venezuela hoy por hoy? Todo el mundo está hablando en estos momentos de Lenín Moreno, hasta lo disfrazan como con el cuerpo de Simón Bolívar y la cara de él. Ahora reconocen lo que hizo Lenín Moreno por el Ecuador, que nosotros siempre hemos mantenido que ha sido uno de los mejores o el mejor presidente que ha tenido el país. Esto fue muy alto de salvarnos de ser Venezuela. Esto de ir a la esquina, esto de ser vacunado, esto de tener... Esas otras. Hay más ecuatorianos que venezolanos ahorita usando el Daniel. No tenemos relaciones diplomáticas con... Ayer escuchaba con dolor que este hombre quería intervenir la embajada de Argentina. O sea, hemos destruido el sistema interamericano, digamos, en el continente. Entonces, yo creo, querido Eduardo, que nos salió carísimo esto de salvarnos, de no ser algo de lo que ya creo que somos peor. Pero, esa es la democracia. Moreno creo que, claro, si lo comparas con el mambo y con un lazo indudablemente el Churchill. Pero, por Dios, que no puedas respirar. Y esto no trata de ser corregista, anticorregista. Yo no fui ni contratista al Estado, ni lo conozco a Correa, ni lo quiero conocer.